¡Preparen sus cerebros, criaturas de carne y pelo! Yo soy Usimon10 y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Me sale un poco tarde el especial de Halloween, pero no es mi culpa. Es culpa del destino, ¿ok? Todo es culpa del destino. Si no te gusta, bueno, jódete. No, es broma, 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 broma. Tranquila, criaturita. Bueno, Halloween Kills. Hago este video atrasadísimo porque... Simplemente no quería pensar que vi esta basura porque sí, por los loles. Por lo menos quiero usar esta experiencia de una forma que sea más o menos productiva. Bueno, Halloween Kills es una fusión de Halloween 4 y Halloween 2. A ver, la secuela directa de Halloween de 2018, que tiene el mismo concepto que Halloween 2. Que la secuela que pasa un par de horas después de la primera. Que en teoría sería la segunda y esta sería la tercera de la saga. Porque se ocupa como... A ver, la cronología va así. La primer Halloween del 78 es la única que se tiene canon en estas nuevas películas. La segunda sería la del 2018 que se llama simplemente Halloween. Después viene Halloween Kills, que es de la que estoy hablando. Y finalmente vendría Halloween Ends, que creo que sale el otro año. Pero, volviendo con Halloween. El indestructible Michael Myers sale de la casa de Laurie Strode. Mata un montón de gente y va al pueblo de nuevo. Pero Michael no busca a Laurie Strode porque en esta continuidad no tiene nada que ver con ella. Ella no es su hermana, por lo tanto, y tampoco estuvo en el culto satánico ese. Y no tiene motivos para ir a buscarla y no la va a buscar. Por ende, va por ahí boludeando todo el tiempo. Aquí conocemos a las victimarios, a muchos víctimas conocidas y desconocidas de la primera noche de Halloween. La de 78. Vemos a Tommy, el mocoso que cuidaba a Laurie en la primera. Un policía X que tal vez haya aparecido en la primera o tal vez no. No lo sé. Hay un flashback del Dr. Loomis. Y realmente otro mocoso que no conocemos. Y así, una pareja de doctora y enfermero. Una pareja de hombres maduros homosexuales que ahora viven en la casa de Michael. Que son los mejores personajes de esta película. Pero bueno. Entonces. La película plantea cosas bastante cabronas. Y sinceramente creo que es de las Halloween más aburridas que he visto. O sea, la mayoría de escenas son víctimas diciendo lo malo que lo pasaron después de la noche de Halloween del 78. Y de cómo eso los perseguirá por siempre. Dándole argumentos. Dándole la razón. A la teoría de Smoker Wolf. Sobre que la primera película de esta trilogía. La del 2018. Iba a favor. Iba a favor de la pena de muerte. ¿Por qué? Porque mientras la víctima no esté muerta. Los... No. Mientras el victimario no esté muerto. Las víctimas no van a poder descansar en paz. Y que no hay redención. Bueno. Esta película deja mucho más en claro que Smoker Wolf tenía razón en su visión. Y además. Esta es la película más fascista que he visto en mucho tiempo. De hecho Hitler podría ocuparla diciendo que Michael Myers es ario. Si dijera eso mostraría que Michael Myers es de una raza superior. Capaz de enfrentarse a todo un pueblo. Siendo que... Y esta película muestra al pueblo como una masa... Como una masa estúpida. Y muy volátil. Que se deja llevar por estupidez. Por pequeñas cosas. De hecho. Mataron a un hombre inocente en esta película. Únicamente porque un... Porque un weón X dijo que... Oh no. Ese es Michael Myers. Matémoslo. No. Y nadie había visto a Michael Myers. Así que cualquier weón sin máscara podía ser Michael Myers. Ay. Pero... En fin. Es... Y... ¿Para qué decir que es lo mismo que pasa en Halloween 4? Pero ahí... Pero ahí está más... Pero ahí está más justificado porque ahí mataron a un chico que sí iba con un... Con un disfraz de Michael Myers. Y para remate aquí le dan a Michael Myers los poderes... Nuevos poderes. Que mientras más mata más fuerte se hace. Michael Myers es un Saiyajin. Mientras más pelea más fuerte se hace. Esa es su... Vueltaja. Y en fin. El pueblo le da una paliza a Michael Myers. Al final de la película de los últimos 10 minutos son lo que más vale de esta película. De hecho es lo único bueno. En mi opinión. Porque la película se siente mucho... Como una transición. Como... Va más o menos de relleno. Matan a un montón de personajes que no nos importan. Y a la hija de Lori que aquí por lo menos tiene algo de protagonismo. Y sería la protagonista de esta película. Puesto que Lori no hace nada. Y la nieta de Lori desaparece por la mitad de la película. Viejo. El pueblo es minúsculo. ¿En serio? ¿Tanto tiempo se demoraron en llegar desde el hospital a la casa de Michael? Pero en fin. Bueno. Realmente el protagonista es el pueblo... De Huddersfield. Se llama Huddersfield. Algo así. El pueblo sería el principal protagonista. Porque son los que más aparecen. Lori... Más de lo mismo. O sea. Mientras el victimario no esté muerto. La víctima no va a poder descansar en paz. Y esta película... Bueno. Muestra eso. Y realmente lo de Loario tiene más sentido cada vez que lo pienso. Porque Michael Myers tiene una máscara... Pálida. Blanca. Y bueno. El solito fue capaz de cargarse todo un pueblo. Y... Bueno. Y esta película tiene muchas muertes estúpidas. En una parte... Una... Una persona. No recuerdo si era hombre o mujer. Le está disparando a Michael Myers. Y no le da. Y Michael está en un auto con una puerta abierta. Y... Con una puerta cerrada. O... Medio abierta. Le patea la puerta. La puerta golpea. Quien le está disparando. Y quien le está disparando... Choca con la puerta. Y se dispara solo. Y se mata. Es una muerte muy estúpida. Pero... Bueno. De esa... Es la que más me gusta por lo menos. De ahí tenemos muertes normales. Con cuchillo. Muertes con auto. Muertes... Así. El suicidio. Que el mostrar gráficamente la... La... Se me hace muy de mal gusto. Ojo. Se me hace muy de mal gusto. Que hayan mostrado la... La escena del suicidio. O sea. Eso ya... No es un asesinato. No es divertido. Porque Michael Myers no lo hizo. No. Eso es un suicidio. Muchas personas en la vida real... Han efectuado ese acto. De arrojarse por un edificio. Y mostrar las consecuencias. Se me hace de mal gusto. Si. En serio. Prefiero que Michael Myers... A... A un bebé... Con un cuchillo. Que se le salgan todas las tribus. Que ver un suicidio. Que podría pasar en la vida real. Dijo. Más frecuencia. Que... Que un asesino mascarado loco. Te... Destripe. O por lo menos que lo haga el malo. No que lo haga el pueblo. Porque... Diablos. O tal vez es para que usar conciencia. No lo sé. Pero... Bueno. Esas serian mis quejas con Halloween Kills. En comparación con la saga. Está bastante... En el promedio. Tiene mejores valores de producción. Porque creo que tiene un presupuesto más alto. Que las... Que vienen después de Halloween 4. Pero no... No le llegan ni los talones. Ni a la 1. Ni al remake de Rob Zombie. La primera de Rob Zombie. Ni a... Creo que la 2 igual está mejor que esta. Y... La... 4 un poquito. Y... H20... Está por ahí. En mi opinión. Pero bueno. No lo sé. Tú que me dices. Dime que piensas en los comentarios. Yo por lo menos. Agradezco no haber gastado dinero. En ver esta película. Porque soy un maldito pirata. Bueno. Adiós. Nos vemos en un siguiente video.